Andecruz pide a la gobernación el desembolso de los recursos para los proyectos Miagua como contraparte, pero además piden que los dineros de regalías sean entregados a los municipios porque las obras están paralizadas. En días más, si no hay respuestas, verán las medidas a tomar. Andecruz está muy preocupado ya que la gobernación hasta el momento no nos deja en bolsa el 15% para proyectos Miagua. Estos proyectos Miagua han sido aprobados en el 2018. En ese momento la gobernación se ha comprometido con los 55 alcaldes del departamento de Santa Cruz de poner una contraparte del 15% para estos proyectos. Este 15% representa casi 30 millones de bolivianos. El total de los proyectos tiene un costo de 182 millones. De estos 182 millones de bolivianos que pone el gobierno nacional, que corresponde al 80%, la gobernación se ha comprometido con Andecruz, con los 55 alcaldes, poner el 15%, que representa casi 30 millones de bolivianos. Estos proyectos, muchos de ellos están paralizados. Otros no han dado su inicio por la falta de la contraparte. Y además de eso, muchos alcaldes, muchos municipios, están siendo amenazados con que el FPS les va a debitar de sus cuentas si no cumple la gobernación con el aporte del 15%. Es por eso que Andecruz, los alcaldes, estamos en emergencia. Nos declaramos en emergencia por la contraparte del 15% para proyecto Miagua 5. Desde acá exigimos al señor gobernador, exigimos a la gobernación, de una vez por todas, desembolsar el 15% para estos proyectos, que es de gran necesidad para el área rural, para los municipios rurales. Por otro lado, también exigimos desde Andecruz que de una vez por todas nos desembolsen las regalías del 50-40-10, que nos adeudan más de 600 millones de bolivianos a los 55 municipios del departamento. En estos últimos años no estamos haciendo proyectos de inversión en los municipios con recursos de regalías, por lo que la gobernación hasta el momento no cumple con los compromisos. Nosotros hemos enviado varias notas y acá lo mostramos al señor Áñez. Él ha indicado que nosotros no hemos mandado ninguna nota. Acá están las notas y acá está lo recibido por la gobernación. Notas que ha enviado Andecruz, en su momento, exigiendo la regalía, exigiendo el 15% para proyectos Mi Agua. Hasta el momento no tenemos respuesta sobre estas notas. Entonces, es por eso que los alcaldes Andecruz se encuentran en emergencia y ojalá, ojalá que la gobernación ponga sus buenos oficios de una vez por todas, haga el desembolso de las regalías, como también el 15% para proyectos Mi Agua 5. Se hablaba de un congreso de alcaldes, presidente, para tomar algunas medidas. ¿Qué ha quedado en su congreso? Bueno, nosotros hemos dado un cuarto intermedio. Hemos llevado adelante el congreso. Ya nos hemos reunido más de 40 alcaldes, 40 munsitios, donde hemos analizado profundamente esta situación de los proyectos, sobre todo Mi Agua, que están en ejecución. Y hemos dado un cuarto intermedio. Y es por eso que hemos mandado la última nota al gobernador, pidiendo y exigiendo que cumpla el compromiso. Este cuarto intermedio es de aproximadamente 10 días. En 10 días esperamos que la gobernación firme el convenio con el FPS y desembolse el 15%. Además de eso, desembolse las regalías adeudadas a los municipios. ¿Cuánto es el total de la deuda, alcaldes? El total de la deuda es más de 600 millones de bolivianos. Y ya estos proyectos deberían estar desarrollándose en los municipios. Pero como no ha habido desembolso, continúan adormecidos en la gobernación. Entonces, no sé si el gobernador está esperando que comiencen las campañas para recién hacer los desembolsos correspondientes. Ojalá que no sea así. Lo mismo en proyectos Mi Agua. Hasta el momento no desembolsa a ningún municipio, a ninguno de los 55 municipios. Ojalá que no esté esperando que llegue agosto, septiembre, en épocas de campaña, recién empiece a girar cheques. Ojalá que en estos momentos que necesitamos los alcaldes, que estamos amenazados para que nos hagan los débitos automáticos, nos pueda desembolsar estos recursos. Gracias.